Decir que Omar Fayad ha sido aprobado en comisiones en el Senado con el nombramiento de embajador en Noruega, tal como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, será cuestión de que en el Pleno se confirme precisamente esto que en comisiones se ha aprobado el nombramiento del exgobernador de Hidalgo, el ex Cristo Omar Fayad como embajador ante el reino.